Una voz grita Dispongamos a meditar en nuestro corazón como María La palabra que Dios nos ha dirigido a través de la liturgia de nuestra Santa Madre la Iglesia Chalón Bebe Toto Paz y bien En el trozo del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado o leído en el día de hoy Como primera lectura se nos recoge ese momento que ya había sido introducido en el día de ayer Sobre ese desacuerdo o el que todavía no se habían puesto de acuerdo los apóstoles Sobre cómo iban a ser recibidos los gentiles dentro de la Iglesia Al principio dice que se forma una fuerte discusión Luego interviene Pedro que precisamente había tenido esa revelación de Dios Y que había precisamente acudido a casa de Cornelio En donde había realizado un acto y él lo cuenta precisamente Y recuerda de manera resumida Luego dicen que en la asamblea hace silencio y escuchan a Bernabé y a Pablo Que han tenido una experiencia muy especial precisamente en la evangelización de los gentiles Y Santiago que está al frente de la Iglesia de Jerusalén concluye Haciendo algunas aclaraciones pero valorando Tanto la intervención de Pedro como las intervenciones de Pablo y Bernabé La Iglesia desde el principio ha tenido sus dificultades en algunos aspectos Pero siempre lo ha resuelto con el diálogo Con la reunión Justamente con la experiencia Con la tradición La larga tradición De la Iglesia Y al final siempre las normas que emana la Iglesia Son para el bien de todos Por supuesto como ya comentábamos en el día de ayer Precisamente vienen desde Dios Nacen de Dios Porque el Espíritu Santo guía a nuestra Iglesia Nosotros hemos siempre de tener esta plena confianza Abandonarnos completamente a las decisiones Que la Iglesia nos va emanando Ser fieles a ellas Porque nos hacen bien a todos Y nos orientan a todos Pero también este episodio nos deja una enseñanza Para nuestra vida familiar Para nuestra vida social Es decir Tenemos que aprender Sobre todo a escucharnos Tenemos que aprender a dialogar Todos nosotros Dificultades Desacuerdos Opiniones distintas Diversas Nos vamos a encontrar Nos vamos a encontrar siempre A nuestro alrededor Pero debemos aprender a escuchar Qué piensan los demás Y luego Entre todos Precisamente Suplicándole a Dios Que nos guíe Que nos oriente Llegar a una decisión Todos unidos Todos escuchándonos Todos opinando A la vez Esto nos hace también Mucho bien A nosotros Como hemos dicho En nuestra vida social O en nuestra vida familiar Qué hermoso Que por ejemplo Los esposos Aprendan a escucharse El uno al otro Qué hermoso Que los papás Aprendan a escuchar A los hijos Y qué hermoso Que los hijos Aprendan a escuchar A los papás Qué grandioso Que un jefe Sepa escuchar A las personas Que dirige Y qué grandioso Que unas personas Sepan Escuchar a su jefe Que sí Podríamos ir colocando Muchos ejemplos Concretos Y específicos También los sacerdotes Tenemos que aprender A escuchar A los feligreses Y los feligreses Tienen que aprender A escucharse entre ellos Y escuchar también A sus sacerdotes Es decir Todos podemos Avanzar mucho Si aprendemos A escucharnos Y si aprendemos A valorar Lo que opinamos unos Y lo que opinan Los otros Guiados por Dios Todos podemos Marchar adelante Sacar mucho provecho De las circunstancias Aún en las que No estamos de acuerdo O en las que Hay opiniones diversas Dios puede llevarnos A una unión Y puede ayudarnos A caminar Siempre juntos Y para escuchar ¿Por qué? Y para escuchar